Con un exterior e interior renovado, su última tecnología, propulsores eficientes y el mítico diseño que ha conquistado a innumerables clientes, el nuevo SEAT Ibiza Excellence 2021 continúa ofreciendo lo mejor de la marca para seguir siendo todo un éxito. El SEAT Ibiza ha sido un pilar clave del éxito de la marca desde que se presentó por primera vez en 1984 y después de 37 años, 5 generaciones y casi 6 millones de ventas, es el vehículo más exitoso que jamás haya salido de la línea de producción de la marca. La renovación de la generación actual tiene como objetivo mantener esa mentalidad ganadora, posicionándose como un modelo clave en su segmento en Europa. El SEAT Ibiza es conocido por su diseño icónico y juvenil, definido por sus perfectas proporciones. Con la actual renovación llegan unos cambios sutiles que mejoran el aspecto del modelo y resaltan su carácter atrevido. En el frontal destaca la tecnología de faros full LED de serie que ofrece una mejor visibilidad y un menor consumo. El perfil lateral del Ibiza mantiene sus voladizos cortos con ruedas situadas en las cuatro esquinas del vehículo, lo que proporciona una estabilidad increíble. El acabado Excellence pone el acento en el abundante equipamiento. Cuenta de serie con llantas de aleación de 41 centímetros 16 pulgadas, opcionalmente puede montar unas Dynamic Matching de 43 centímetros 17 pulgadas. Otro aspecto que diferencia al renovado Ibiza es el emblema con tipografía manuscrita en el que figura el nombre del modelo, algo característico de los últimos vehículos de SEAT. Por su parte, el nuevo logotipo de SEAT presenta un acabado cromado bitono mate en la parte central y brillante en los bordes, tanto en la parte delantera como en la trasera, lo que aporta una dosis extra de estilo. Además cuenta con techo panorámico eléctrico de serie. Esos detalles sutiles contrastan aún más con los nuevos colores de carrocería disponibles. El cliente puede elegir ahora entre nueve tonalidades exteriores, incluidas dos que se acaban de sumar a la paleta de opciones Azul Saphire y Azul Asphalt. El interior del nuevo Ibiza representa una revolución en el diseño. Los nuevos materiales, tecnología y sistemas de iluminación mejoran su carácter dinámico con un mayor nivel de calidad percibida. Los asientos deportivos dinámica negros ofrecen una excelente sujeción, válida para cualquier tipo de conducción. Cuenta con un volante de piel multifunción con botones de control para las numerosas funciones del vehículo. Puede tener cuadro de instrumentos Digital Cockpit, una nueva pantalla de infoentretenimiento con pantalla de hasta 9,2 pulgadas y con full link inalámbrico para Apple CarPlay y Android Auto. El reconocimiento de voz natural hace que el uso de la tecnología sea tan sencillo como seguro. Dos puertos USB tipo C en la parte delantera permiten conectar y cargar dispositivos de manera sencilla y, además, dispone de cargador inalámbrico. Integra de serie SEAT Connect con una tarjeta eSIM incorporada que permite usar la función ECAL que contacta directamente con los servicios de emergencia en caso de que ocurra un accidente. Cuenta con un maletero con una capacidad de 355 litros, 262 litros para la variante TGI, ampliables si abatimos los respaldos de los asientos posteriores. Bajo el capó, todos los motores de gasolina están equipados con tecnología Turbo de inyección directa. Se puede elegir entre un 1.0 Eco TSI tricilíndrico y una versión de gas natural comprimido GNC. El 1.0 de tres cilindros entrega 110 CV y 200 Nm de par. Con cambio manual de 6 velocidades, tiene un consumo WLTP de entre 4,3 a 6,5 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de 116 gramos kilómetro. Con cambio automático DSG de doble embrague y 7 relaciones, tiene un consumo WLTP de entre 4,7 a 7,3 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de 126 gramos kilómetro. La eficiencia de este motor no está reñida con las prestaciones como lo demuestran los 10 segundos, 10,2 segundos con cambio manual que necesita para alcanzar los 100 km por hora de este parado, para llegar hasta los 195 km por hora de velocidad máxima. Además de la oferta de motores de gasolina, el nuevo SEAT Ibiza también incluye una versión de gas natural comprimido GNC. Cuenta con transmisión manual de 6 velocidades y 90 CV con un par máximo de 160 Nm que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 181 km por hora. Este motor tiene un consumo de combustible WLTP de entre 3,1 a 4,7 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de 100 gramos kilómetro. Un vehículo de GNC reduce las emisiones de CO2 en aproximadamente un 25% en comparación con un equivalente impulsado por gasolina. Además de los beneficios ecológicos y fiscales, la tecnología TGI ofrece costes por kilómetro excepcionalmente bajos, hasta un 50% más baratos que un modelo equivalente a gasolina y un 30% más barato que un diésel. La sólida estructura sigue presente en el nuevo Ibiza con el eje delantero de tipo MacPherson y la suspensión trasera de barra de torsión, cuya puesta a punto permite satisfacer las necesidades de la conducción urbana y las aventuras en todo tipo de vías. La dirección comunicativa y de rápida respuesta permite que la conducción sea ágil y divertida. Los perfiles de conducción seleccionables permiten ajustar la dinámica en gran medida. Los modos Eco, Normal, Sport e Individual, disponibles pulsando un botón, modifican la respuesta del motor, la dirección y la caja de cambios DSG. Sobre la base de la amplia gama de sistemas que ya existen, como el control de crucero adaptativo y predictivo , el asistente de frenada de emergencia y el detector de fatiga, el renovado modelo ahora integra algunos de los sistemas disponibles más avanzados de la marca. El precio de tarifa en España para el nuevo SEAT Ibiza Excellence 2021 parte de unos 18.110 euros para la versión Excellence, 18.310 euros para la versión Excellence Plus y 19.360 para la versión Excellence Plus , menos el descuento de la marca y con 5 años de garantía y mantenimiento. titulado por Marie Arias afavor